Música 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 En esta calle derecha, la sirena, yo sentí a curar más tarde, la sirena. En esta calle derecha, la sirena, yo sentí a curar más tarde, la sirena. Y yo no me mate curando, la sirena, mañana me voy con amor, la sirena. Y yo no me mate curando, la sirena, mañana me voy con amor, la sirena. ¡Vamos, cómales, 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 cómales! ¡Vamos, cómales, cómales! ¡Vamos, nuestro maiza! ¡Gándale, gándale, gándale, bálicita! ¡Ya no pueden los hombres! ¡Que van arriba en los poquete! ¡Vámonos a las chicas! ¡Eso, sí, eso, sí! ¡Capa, chéritas, su, pa' chéritas, su, pa' chéritas! ¡Eso, sí, sí, rico! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Ay, amores, amores! ¡Ay, cariños! ¡Ay, amores, amores! 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 ¡Ay, amores! ¡Ay, amores! ¡Ay, amores! ¡Puedes cantar, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Panomita, te salita! ¡Porque llores tanto! ¡Panomita, te salita! ¡Porque llores tanto! ¡Llorarán, sufrirán! ¡Como yo me caía! ¡Llorarán, sufrirán! ¡Como yo me caía! ¡Llorarán, sufrirán! ¡Como yo me caía! ¡Llorarán, sufrirán! ¡Como yo me muera! ¡Como yo me caía! ¡Soy desechamos! ¡Llorarán, sufrirán! ¡Como yo me caía! ¡Vamos de George! ¡Arriba, paico, paico! ¡Estas chicas! ¡Talmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Es una carrería limpia llamada! Muchas gracias a la familia Estelguera, nuestros cargones, los mayordamos de la campanita, para la vida, dos, y dos, siete, más rica, sal y salud. Pasamiento, fallimiento, porque sufres todo, llorarás, sufrirás, cuando llores magia, llorarás, sufrirás, cuando llores magia. Llorarás, sufrirás, cuando llores magia, llorarás, 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 cuando llores ¡Eso! ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Echale, ganas, ganas, ganas! ¡Eso! ¡Sinche! ¡Arriba! ¡Eso te cortarás! ¡Eso te cortarás! ¡Arriba cuando te vayas! ¡Eso te cortarás! ¡Arriba cuando te vayas! ¡Eso te cortarás! ¡Eso te cortarás! ¡Eso te cortarás! ¡Arriba cuando te vayas! ¡Eso te cortarás! ¡Arriba cuando te vayas! ¡Eso te cortarás! Mañana, mañana me voy a ir, pasando mañana me voy a ir, con esa tonta tequeta, con esa tonta tequeta. Mañana, mañana me voy a ir, pasando mañana me voy a ir, con esa tonta tequeta, con esa tonta tequeta. ¡Esa! ¡Here we go! ¡Woo! 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 Me hace borracha, la vida, suena y suena, no me voy a ir, con esa tonta tequeta. ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Esa! ¡Chito de papá Chile! ¡Qué debilidad! ¡Esto clavilina para ti! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Esa! ¡Esa! ¡Chito! ¡A procure! ¡T para mí! ¡Que pasa no marincol! ¡T para mí! ¡entlichae en marineros. ¡Met yo te quiero! ¡Para mí! ¡Achai. ¡Para mí! ¡T para mí... ¡Gracias! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Sale, dale, dale! ¡Sale, dale, dale! ¡No pares, sigue, sigue! ¡No pares, sigue, sigue! A hacer que sonre, te bailas conmigo ¡No pares, sigue, sigue! A hacerle, te bailas conmigo ¡Vamos! ah 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 ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Eso sí! ¡Vamos a palcaray! ¡Vamos a palcaray! ¡Vamos a palcaray! ¡Eso! ¡Mano estás hacia arriba! ¡Mano estás hacia abajo! ¡Como ya lloré! ¡Pum, pum! ¡Tira en un chaco! ¡Fu! ¡Pum, pum! ¡Vamos a palcaray! ¡Eso es, chau! ¡Eso es, chau! Se le pesará a los hombres por qué no bailan Esta cosita que tiene Se nos puede Y las espalinas se nos puede Se le pesará Tu barriguita que tiene Es así Sin molestar la hacía La de salud Está en la vida Vivir la vida Un dos, un dos, un dos, ¡es un beso! ¡Esceles, esceles, esceles! ¡Esceles, esceles! ¡Sigan solos! ¡Dónde están las cervezas! ¡Y más cervezas! ¡Están, están, están, están! ¡Están, están, están! ¡Están, están, están! Música Ella tiene que decidir de todo, mamá De todo Marellos, Marellola Yo soy ella Mamá, yo papá, yo te ofrezco el hijo Sí mamá, yo soy la nuera viejita ¡Sí, papá! Mujerle, mamá Mujerle 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 Melissa, para un recuerdo de Paico en el cargo de Yufriere Mujerle María Les quiero mucho a mi A mi compadre Yufri Elguera Camargo Y a mi comadre Jenny Cancho Peceros Para un recuerdo de Paico 23 de junio 2024 Nuestro señor San Juan Bautista Para un recuerdo de Paico Marellos Marellos ¡Gracias! 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 ¡Viva Floras! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Habamos! ¡San Juan! ¡Cuidamos a nuestro pueblo Peico! ¡No solamente a mí! ¡A todos mis concordanos! ¡A mis hermanos! de su salud, de su trabajo, en todo, soy de hijo de mi corazón, de mi pueblo, y esto, dale la misión a todo mi pueblo, a mis hermanos, de su rato, por favor. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Camila, un saludo para toda la familia. 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 ¡Vasilina Strait! ¡Vasilina Strait! ¡Vasilina Strait! ¡Ese olor que tú pierdes! ¡Me ha robado mi corazón! ¡Ese olor que tú pierdes! ¡Me ha robado mi corazón! ¡Vasilina Strait! ¡Vasilina Strait! ¡Vasilina Strait! ¡Me ha robado mi corazón! ¡Vasilina Strait! ¡Me ha robado mi corazón! Solamente por amarte Solamente por amarte Solamente por amarte ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Sí, mira, mira! ¡Asi vale tu madre! ¡Ah, si no te hace, comadre! ¡Estamos por acá, por allá! ¡Ah, por ahí! ¡Él que nunca muere! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya me dejaba de tomar hasta aquí! ¡Ya me dejaba, me dejaba de tomar! ¡Ahora, si se me llego! ¡Ahora, toma nada! ¡Ahora! ¡Ahora, dile cómo se llama, porque tu comadre es trapuerza! ¡Ahora, ahora! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos a ver! Otro level allá, otro level, vamos a ver Ponchera allá, a ver. A ver. Otro level, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así se baila, así se baila el Tierra del Paico. ¡Feliz de baile el Paico! Los todos a noviembre ... ¡Baila!!! ¡Eso, gestó! ¡Salud! Carina Eso, Carina Eso, eso, eso Mi prima Mi prima, hermana Cari Cari, mami Carina, carina Como tienes que ser en palco Como tienes que ser, salud Carina, salud Toma chico, chico Toma chico, toma chico Toma chico, sirve chico Así es, así se baila Toma chico, chico Toma ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde puedo comprar esto? ¡Chile! ¡Chile! ¿De tierras mapochinas? Me gusta pues Chile ¡Chile! Es un país a lo menos hay gente que... ¿Quiere allá? ¡Epo! ¡Eso AsiER! ¡Eso AsiER! Chile! ¡Eso AsiER! ¡Seir! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.